Hola mis bellas, bienvenidas un día más al canal y al nuevo fondo, aunque no estoy 100% segura de que se vaya a quedar así, de todos modos escríbanme abajito qué les parece, denme ideas, ya que como les dije, este mes y el próximo y los que vienen vendrán muchísimos, muchísimos cambios. Y hablando de cambios, hoy les voy a mostrar cuáles son los maquillajes más vendidos de farmacia y supermercado, así que va a estar muy interesante porque les voy a dar mi opinión, como siempre, bien honesta sobre lo que opino de cada uno de ellos y si en realidad funcionan y valen la pena invertir en ellos, así que comencemos con este video. El primer producto que vamos a estar utilizando y probando va a ser este de la marca de Maybelline, es un producto para las cejas, no tiene nada en especial, o sea no dice que es contra agua, que te va a dar unas cejas más voluminosas, ni que se va a adaptar bien, ni nada por el estilo. Solamente dice que es suave, que es para las cejas, que es muy fácil de usar y que tiene la punta en forma de lágrima, me imagino que es bien bien finita para trazar y que aparte trae un pincel, que es este chiquitito para ir peinando tus cejas. Una de las primeras cosas que puedo notar, chicas, es que esto no es una brochita, esto es una mini, mini, mini brochita, brochita bebé. El número que yo seleccioné es el 310, que es el marrón medio, así se vería la punta, es como triangular, no es totalmente recta y el tono, vamos a ver qué tal, ahí está, sí es un tono marroncito medio. Qué diferencia mi brazo con mi rostro, ¿no creen? Pero bueno. Entonces, mis chicas, primer paso va a ser como siempre, peinar nuestras cejitas hacia arriba para saber todos los espacios en blanco que tenemos y yo tengo bastantes. Así que ya que calenté mi pincel, como pudieron ver en esta área, ahora sí voy a pasar a trazar pelitos de forma vertical, de abajo hacia arriba, sinuando vellitos. Vamos muy bien. Y de una vez lo que voy a hacer es ir peinando con el cepillito como siempre lo realizo. Lo que me gusta es que se ve muy, muy natural. Ustedes no creen, pero la prueba final va a ser justamente en esta área que tengo muchísimos peloncitos. Así que lo que voy a ir es haciendo toda la parte inferior. ¡Wow! Miren cómo nada más haciendo la parte inferior se puede ver muy bien que sí lo está cubriendo. O sea, se van a ver unas cejas muy naturales, no van a ser unas cejas perfectas. Creo que el uso perfecto de esto es para el uso diario. Siento que está súper bien, muy fácil de aplicar, muy fácil de trazar los vellitos. Vamos a continuar realizándola y ahora sí lo que voy a ir haciendo es como ir rellenando. Y en mi caso la voy a extender un poquito más. Bastante bien, la verdad. Ahora lo que voy a hacer es la parte superior. Voy a peinar mis pelitos hacia abajo. Para ser mucho más precisa. Como por ejemplo aquí. Y voy a trazar ahora de abajo hacia arriba. Y ahora lo que voy a hacer es volver a peinar mis pelitos hacia arriba. Y ya terminar de ver la forma que me dejó este lapicito. Mis bellas, este sería el resultado con el producto aplicado. Aunque yo siento que le podemos dar un máximo provecho limpiándolas. Sin embargo, como les dije, es un producto bastante fácil de utilizar. No te van a quedar unas cejas como con Sharpie ni nada por el estilo. Sino algo muy natural. Así que si tú quieres un producto para el uso diario, para tu trabajo, para medio arreglarte rapidito. Creo que este lapicito, por algo, es el más vendido de Walmart. Y sin duda alguna lo acabo de comprobar. Nuestro segundo producto más vendido del supermercado es el corrector de la marca de Maybelline. Y estoy 100% segura que lo han visto utilizar a muchas otras youtubers y blogueras. Y es que sin duda alguna es un producto excelente. Aún hasta ahorita se sigue manteniendo bastante vigente porque está en los más vendidos. Si tú eres nueva en el mundo del maquillaje y no tienes ni idea de qué es este producto. Aquí lo vamos a corroborar o vamos a terminar de decir lo que no han escuchado de este producto. Y es que una de las cosas que tiene a su favor es que es un producto también para prevenir lo que es el envejecimiento. Ya que este producto se utiliza alrededor del ojo. Sabemos que esta área es sumamente delicada. Es una piel mucho más delgadita que el resto del rostro. Así que el producto que se debe utilizar acá es distinto a nuestra base de maquillaje. Algo que tiene a su favor es que ya trae el aplicador. Así que no necesitas una brochita extra. Y que con nada más darle una vueltecita. Escuchen. Ya presionan. Ok. Ahí va. No. Le dan vuelticas al producto y cuando presionan ya sale lo que será nuestro corrector listo para irlo aplicando. Ahorita no vamos a ver qué tanto cubre porque lo que voy a hacer es lo que les acabo de mencionar hace unos segundos atrás. Que es limpiar nuestras cejas para sacarle el máximo provecho y que se vean mucho más definidas. Solo vamos a necesitar un poquitito de producto con una brochita plana. Hacemos nuestra línea en la parte inferior. Y así de poquito a poquito vamos a ir limpiando nuestras cejas. Luego bajamos este corrector y ya lo único que hacemos es difuminar. Para difuminar lo puedes hacer con tu dedito y listo. Y lo que voy a hacer es en la parte superior también limpiar un poco. Con esta brochita plana en forma de lengua. No importa que quede un poco blanco, esto se va a corregir luego con nuestra base. Nuestro siguiente producto va a ser la base de maquillaje. Déjenme decirles que quedé súper impactada cuando vi que esta era la base más vendida de farmacias y supermercados. Esto siempre va variando dependiendo de la época. Por eso decidí hacer este video porque ya estamos entrando en la época de verano. Así que vuelve otra vez a estar de moda lo que son las bases mate. Y me supongo que es por el sudor y todo ese tipo de cosas que no nos queremos ver brillosas. Es esta la NYX Stay Mate But Not Flat. Es una base líquida. El tono que seleccioné se llama beige o nude beige. Elegir bases online es bastante complicado, pero estos productos no están en los Walmart más cercanos a mi casa o las farmacias porque son productos que están arrasando con la vida. Así que por eso los tuve que comprar online. Lo voy a probar aquí. Ay, miren, 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 miren. Salió agua de primero. Agua. Y es que su primer ingrediente es agua, pero normalmente... Ah, escuchen. O sea, es una base totalmente líquida, chicas. Esto se puede batir. Súper impactada. Tenía muchísimo tiempo que no veía una base con esta consistencia. Así que es momento de aplicarla y ver por qué es uno de los productos más vendidos. Lo que voy a hacer es aplicarla entonces en mi muñeca. Así. Y con mi esponjita voy a dar toquecitos y vamos a empezar a aplicarla. Desde el centro hasta la parte externa del rostro. Y esto está un poco blanco. Pero bueno, vamos a ver si la puedo corregir con la magia del maquillaje. Lo que para mí es importante ahorita es ver la consistencia, ver si queda totalmente mate, si no brilla, qué tal es la cobertura. Esas son las cosas que quiero probar de este producto e investigar. Porque es el más vendido. Esta sería entonces mi primera capita utilizando una esponjita. Como pueden ver, chicas, se ven todas mis imperfecciones. Así que alta cobertura, mi amor, no lo es. Quizás se pueda trabajar de baja a media utilizando una brocha. Porque ya sé que si me vuelvo a aplicar una segunda capa con esponja, no voy a lograr por lo menos tener una cobertura media. Primera, primera impresión, chicas. Déjenme decirles que esta base es como que si la piel la absorbe y... Parece tu piel. O sea, no sé cómo explicar. Normalmente cuando uno se aplica una base le deja grumos. Yo, por ejemplo, soy aquí muy muy reseca. Y esta no me la resecó a pesar de que es una base mate. Se ajustó muy muy bien a mi piel. Aunque todas las imperfecciones se siguen notando. Igualmente siento que los poros no me los hizo mucho más visible en realidad. Sino que se disimuló muy muy bien. En cuanto a integración de la base con la piel. ¡Pum! Toda una explosión. Una bomba. Voy de nuevo entonces a aplicar otra capita. Pero utilizando una brocha. Porque quiero ver qué tanta cobertura me puede dar esta base. No dice nada del otro mundo que te va a dejar la base de alta cobertura. Ni que dura no sé cuántas horas. Ni nada por el estilo. Pero se siente tan bien en la piel. Que tú puedes restregar tus manos. Y sabes que no va a quedar las manos sucias, llenas de base de maquillaje. A pesar de que es completamente líquida. Como pueden ver aquí que se va desplazando. Voy de nuevo entonces a aplicar ataquecito del centro afuera. Bastante bien la verdad. O sea muy muy bien. Siento que si hubiese aplicado la primera capa con una brocha. Me hubiese realizado la alta cobertura. Porque ya con la segunda capita. Si me cubrió muy muy bien chicas. Bueno y ustedes pueden ver a pesar de que es una base bastante clara. Cuando te aplicas una base clara. Lo que haces es resaltar aún más lo que son las imperfecciones. Porque no estás cubriendo. Ni estás disimulando las rojeces. Las manchitas. Ni nada por el estilo. Si no es como iluminar aún más. Todos esos huequitos. Granitos que tenemos en la piel. Ya aplicada por completo mi base. Si siento que no quedó para nada brillosa. Aunque hay que esperar que se siente un poco. Y seguir aplicando los otros productos. Y ver si se oxida. Si no me empieza a resecar la piel. Y todas esas cositas que veremos más adelante. Ahora sí voy a pasar a utilizar mi corrector. Ya les comenté que es un corrector muy muy popular. Y que se sigue manteniendo vigente. Y creo que va a quedar en este video como gasparín. Lo voy a aplicar en esta área. Como normalmente lo realizo. Una de las cosas que tiene esto a su favor. Es que con esto te va a ayudar a que cuando lo apliques. No pierdas tanto producto. Porque es directamente del envase al rostro. Este producto también lo voy a estar aplicando en el párpado de mi ojo. Para ya ir compensando todas las tonalidades. Y ahora lo que voy a hacer es difuminar muy suavemente. Porque este producto te permite aplicarlo. Irlo difuminando. Porque hay correctores que cuando los aplicas. Se secan y te quedan un parche. ¿Acaso este no? Este es muy fácil de difuminar. Es muy fácil de aplicar. Se mezcla bastante bien con lo que es la base. O el tono de tu piel. Así es como quedaría. Y déjenme decirles que hasta ahorita. Los tres productos que he aplicado me tienen súper, súper encantada. Esta base la voy a buscar de mi tono. Porque me encantó como quedó en el rostro. No pensaba que fuese a gustarme. Porque como les dije mi piel es reseca. Pero sin duda alguna se ve increíble. Me gustaría que ustedes pudieran ver así en la vida real. Los poros, los huequitos y todo. Porque conseguir una base mate. Y que te haga esta función es súper complicado. Ahora vamos a continuar con el cargamento pesado. Y va a ser nuestra paletica de sombra, chicas. Estas paleticas de la marca de Wet n Wild son súper, súper económicas. Y de muy buena calidad. Yo he visto dos de este mismo formato. No los mismos colores que han estado en los productos más vendidos. Pero sin duda alguna esta me llamó muchísimo la atención. Porque sale un poco de la zona de confort. Ya que esta fue la que estuvo en tendencia para el otoño. O mejor dicho, la que más compraron. Luego esta fue para mediados de diciembre. Y ahora esta es la que ahorita está como la más vendida. Y evidentemente siento que tiene que ver con las tonalidades. Porque se están utilizando mucho los doraditos. Los tonos azules. Los tonos más cobrizos. Los tonos anaranjaditos. Que no es tan arriesgada. Pero sí le da un pop de color a tu look. Así que cualquiera de estas tres paleticas que decidas comprar. De verdad te las recomiendo muchísimo. Esta la voy a probar. Pero sé o mi corazón presiente que es de muy buena calidad. Porque esta marca acierta con lo que son las sombras. El primer tono que voy a estar aplicando. Va a ser este tono naranja. Y lo voy a centrar justamente aquí en la cuenca de mi ojo. Y miren lo bien que se aplica con una sola aplicación. De verdad me encantaría que esta marca de Wet n' Wild se arriesgara con muchísimos más tonos. Como fucsias, rojos intensos, verdes. Porque la verdad está muy prometedor esas sombras. Esta naranjita lo que voy a hacer es centrarlo aquí. Y porque lo voy a estar mezclando con otro tono. Lo que quiero es que se vea este colorcito. Muy, muy lindo. Súper pigmentado. Ahora chicas lo que voy a hacer es aplicar este tono como mi tono de transición. Pero bien, bien clarito. No tan intenso. Un poquitito más arriba que el naranjita. Ya que apliqué y difuminé este tono. Ahora lo que voy a hacer es utilizar este marroncito en la cuenca de mi ojo. Justamente aquí. Para darle más profundidad. Y ahora lo que voy a hacer es poquito a poquito ir integrando estas dos tonalidades. Pero como ven chicas, o sea, cada sombra es una hermosura. O sea, no necesitas aplicar tanto ni nada. Sino más bien saber utilizar los tonos porque la pigmentación es increíble. Mis bellas, ahora lo que voy a hacer es aplicar esta sombra. Y no voy a marcar la cuenca. Sino que con una brochita plana voy a presionar ligeramente. Y ver si me hace la cuenca marcada sin necesidad de limpiar con un corrector. Ok. Y ahora lo que voy a hacer es bajar este tono. Muy, muy lindo. Súper impactada. Voy otra vez a repetir este paso. Y bajo el tono al párpado móvil. Ven, no se ve una línea súper marcada, pero sí se puede notar dónde comienzan los brillitos. Es exactamente lo que quiero lograr con esta sombra. Sin preocuparnos tanto de que se vea definido. Ahora lo que voy a hacer es con mi dedito agregar unos toquecitos de dorado. Justamente aquí en el centro. Y ya mi último paso aquí va a ser aplicar un toquecito del marroncito oscuro para profundizar la V externa. Mis chicas, este sería el resultado final de nuestros ojos. Siento que cada uno de los tonos resalta por sí solo. Solamente una pequeña acotación. Y es que el marroncito sí tiene un poquito de desperdicio de polvo. Así que tengan eso bastante en cuenta. Como por ejemplo, en mi caso, tengo que corregirme con un poquito de esponjita y quizás un poquito de corrector para que no se vea manchado. Mis bellas, ahora lo que voy a hacer es utilizar este delineador en la línea del agua. Así es como se vería el tono. Y lo que voy a hacer es aplicarlo justamente en esta área. Como ven, súper fácil de aplicarla. Le da un toque distinto a nuestro look. Pero ahora sí lo que voy a hacer es pasar a probar la máscara de pestaña más vendida. Y esto sí que me sorprendió porque he escuchado maravillas de muchas, pero esta en particular no. Así que estoy muy ansiosa de probarlo. Lo primero que voy a hacer antes de aplicar la máscara es rizar un poco mis pestañitas. Y ahora sí, vamos a probarlo. Lo que sí ya me gusta de una vez es el aplicador. Porque estos son los tipos de aplicadores que te ayudan a separar las pestañas y no que te queden todas juntas. Mis bellas, así entonces sería como nuestro resultado. No me voy a aplicar pestañas postizas porque la idea es que ustedes vean qué tal funciona la máscara de pestañas. Y nuestro siguiente producto va a ser este spray fijador de la marca The Elf. Súper, súper económico y está entre los productos más vendidos. Así que vamos a ver qué tal si refresca. Aplica bastante cantidad, así que con unos simples toquecitos va a ser más que suficiente. Sí, refresca bastante. Miren cómo ya le dio vida. Esto no nada más te sirve para sellar el maquillaje, sino para unir lo que es polvo con base y que así no se vea acartonado. Me gustó bastante porque sí sentí que hizo exactamente ese efecto. Y por último voy a estar aplicándome este labial de la marca The NYX, que es un tono bastante neutro y es un gloss. En realidad pensaría que los labiales que están así en tendencia son labiales mate por venir el verano, pero no, chicas. Estos labiales The NYX son los más vendidos ahorita de la farmacia. Mis bellas, así se terminaría de ver entonces nuestro brillito. A mí en lo personal me gustan mucho los efectos que hace porque tus labios se ven mucho más voluminosos. Pero para el uso diario, a mí en lo particular no me gusta porque siento todo el tiempo los labios pegajosos. Pero de resto todos los productos me dejaron súper, súper, súper emocionada. Tanto así que es algo que voy a incluir a lo que es mi rutina. Y sin duda alguna la base de maquillaje también va. Así que bueno, mis chicas, este ha sido el video de hoy. Si te gustó no olvides regalarme esos deditos arriba o si quieren que le muestre mi nuevo room tour de maquillaje. Les envío un besote grandote. Muchísimas gracias por verme, por seguir aquí en Roxy Bella y te aseguro que vienen muchísimos videos bastante interesantes. Te envío un abrazote grandote en cualquier parte del mundo que te encuentres y chao, chao, chicas. Gracias. 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 Gracias.